Cuando presiono este pulsador de inicio el sistema comienza a dispensar el producto Miren como va llenando los primeros 100 gramos y se detiene justo en el peso programado Ahora vamos a cambiar la configuración, ajustamos el peso umbral a 300 gramos Presionamos nuevamente el botón de inicio El producto comienza a caer, exactamente al alcanzar los 300 gramos todo el sistema se detiene automáticamente La magia detrás de esto es nuestro arduino nano modificado Bueno, en realidad ya hemos dado un paso más allá Hemos extraído el microcontrolador para integrarlo en esta placa personalizada que diseñamos especialmente para este proyecto En este video les voy a enseñar absolutamente todo el proceso Primero el diseño completo del esquemático electrónico Luego haremos la creación de la PCB de manera profesional Y finalmente haremos el modelado 3D de toda la estructura mecánica Como siempre, todos los archivos y materiales estarán disponibles para descargar en mi página web El enlace lo encuentras en la descripción Aquí tenemos el diseño electrónico completo Empecemos por la fuente de alimentación Donde el protagonista es este regulador step down que convierte los 12 voltios de entrada a 5 voltios Esto para poder alimentar nuestro microcontrolador y todos los circuitos de nivel TTL Las entradas digitales están protegidas por estos optocopladores Justo aquí tenemos el circuito del sensor de peso controlado por el integrado HX711 Que nos da esa medición milimétrica que necesitamos Para la programación incluimos el transector CH340C Y el corazón del sistema es este Atmega 328P El mismo que se usa en las placas de Arduino Pero implementando directamente en nuestro diseño personalizado Y así luce nuestra placa de circuito impreso terminada Miren que diseño más limpio hemos logrado Y esta sería la vista completa en 3D Si quieres aprender a diseñar tus propias placas PCBs Te invito a inscribirte en nuestro curso de diseño de PCBs profesionales Al número de WhatsApp que aparece en pantalla Como nuestro objetivo es comercializar esta tarjeta Vamos a mandar ensamblar las PCBs con JLS PCB Ya que su servicio es rápido y económico Cargamos los archivos Gerber y configuramos las opciones Podemos elegir el color de la PCB En mi caso optaré por color azul Luego en la parte inferior de la página Activamos la opción PCB Assembly Subimos la lista de los materiales y el PIG and PLACE La mayoría de los componentes se asignan automáticamente Pero si alguno falta lo seleccionamos manualmente Revisamos la vista previa y completamos el pedido En pocos días recibiremos nuestras PCBs ensambladas Para ahorrar un poco algunos componentes Los soldaré aquí en el taller Como por ejemplo los conectores Una vez terminado el ensamblaje Subiremos el programa desde el IDE de Arduino A través del puerto USB Antes que nada me gustaría mencionarles Las conexiones externas que se tienen que hacer Por este lado tenemos el puerto USB para la programación Aquí está el conector para la entrada del sensor de peso Más abajo tenemos las conexiones para los pulsadores Seguidamente tenemos el conector principal Para la fuente de alimentación Y por otro lado vamos a tener salidas a transistores Aunque en este proyecto solo usaremos una salida Y luego tendremos una salida especial para motor paso a paso Controlado por el driver A4988 Esto para futuras actualizaciones Y finalmente vamos a tener el conector ISP Que también podemos usar como salidas digitales adicionales Pero un proyecto como esto no sería nada sin su parte mecánica Usando SOLIDWORKS diseñamos cuidadosamente la báscula de precisión El silo contenedor del producto Y todos los soportes y estructuras necesarias Algunas piezas las mandaremos a cortar con láser Mientras que otras más complejas las vamos a imprimir en 3D Para lograr la forma más exacta que necesitamos Ahora viene la parte más satisfactoria El ensamblaje Vamos paso a paso Primero colocamos la base principal Instalamos los soportes para el conducto del producto Insertamos el conducto principal Y lo fijamos con tornillos Montamos el motor vibrador en su posición exacta Añadimos los soportes laterales del silo Colocamos la base contenedor Instalamos el cono de descarga Para el sistema de pesaje Vamos a fijar primero evidentemente la base principal de la báscula Instalamos el mecanismo de medición Luego aseguramos la plataforma donde va el recipiente Y finalmente para la tarjeta electrónica Vamos a colocar los soportes para la tarjeta Instalamos los pulsadores de control Fijamos nuestra placa personalizada Y finalmente conectamos todos los cables según nuestro diagrama Una vez realizado todo el montaje Solo nos queda ver el correcto funcionamiento en físico Bueno señores aquí nos encontramos con el proyecto en físico Entonces voy a empezar a mencionarles Todos los componentes que tenemos Además de la estructura Cómo realmente funciona En primer lugar vamos a tener una fuente de alimentación Cabe mencionar que esta tarjeta se alimenta con 12 voltios Tal como les había descrito En las conexiones externas Y seguidamente vamos a tener algunos pulsadores Para realizar el ajuste de peso Que sería esto de acá También el pulsador de Start Bueno este es de auxiliar simplemente Así que no vamos a usar para este proyecto Este es de 0 para colocar diferentes envases Y seguidamente vamos a tener el soporte Bueno en este caso representaría nuestro silo Donde está el producto o la materia prima Y luego pues tenemos un cono Que guía hacia el conducto que permite caer el producto De hecho esto tiene que estar muy muy suelto Ahí como pueden observar Para que el motor vibrador pueda hacer su trabajo El motor vibrador es como esta Y bueno lo más importante creo yo Que es la báscula que se encuentra en esta parte Que más o menos está de esta manera Y las señales de la báscula se van de frente a este conector Los pulsadores por cierto Están yendo a estos conectores de esta parte Tenemos cuatro salidas Pero solo estamos utilizando una salida Para este driver que controla directamente el motor Tengo evidentemente encendido Pero vamos a hacer todo de cero Vamos a volver a echar el producto Acá tengo menos 454 Que es el peso de este envase Pero bueno lo que voy a hacer es apagar Y volver a encender la fuente Apago y vuelvo a encender la fuente Bueno tengo algo de 13 voltios de alimentación Pues no importa Acá me dice que el peso es cero Claro evidentemente no hay nada Por eso el peso es cero El peso del envase aproximadamente es de 454 ¿Listo? Entonces voy a presionar aquí en el cero Aquí en la primera línea me indica que el peso es de cero gramos El umbral es de cien gramos Que quiere decir que solo va a dispensar cien gramos Entonces vamos a empezar con eso de ahí Entonces le voy a dar en estar Y empieza a dispensar El producto Y el motor se está moviendo En esa parte Nos ha dispensado aproximadamente 103, 102 gramos Y ahora vamos a volver a echar Este mismo producto Al silo Y vamos a aumentar En ajuste Le damos en ajuste Y aumentamos el umbral Ahora 300 gramos Ahora 300 gramos O de repente 400 gramos Para que podamos apreciar mejor Entonces ahora le voy a dar en estar Ahí arranca Dispensando el producto Ahí nos dice que el peso es aproximadamente 403 gramos Pero vamos a hacer la comparación En esta báscula comercial Entonces para ello Voy a encender esta báscula Pero antes que nada Voy a volver a echar Listo Y voy a hacer También acá en cero Vamos a colocar el recipiente Y voy a darle en estar Muy bien Acá nos indica Que aproximadamente Pesa 402 gramos Ahora Ahora Vamos acá La balanza comercial Y si Efectivamente El peso es totalmente preciso Bueno señores Ahora de repente Me estarán preguntando Oye Carlos Pero para que me sirve Este pequeño proyecto Bueno Pues este proyecto Es simplemente De demostración Pero imagínense Que tengamos que pesar O sea Todo el día De manera automática Ahora lo estoy haciendo manual Por motivos Prácticos Pero esto se puede Automatizar totalmente El sellado De las bolsitas De cada 100 gramos Sea automático Pero yo creo que Estamos partiendo Por una buena base Que sería esto de acá Tener el peso preciso Y eso es Lo que tenemos Actualmente Un peso preciso Entonces pues Se puede hacer Muchísimas cosas Con este proyecto Bueno Déjame en los comentarios Qué cosas podemos Mejorar en este proyecto Qué nos falta Para poder hacer Industrialmente Así que chicos Espero que les haya gustado El video Nosotros nos vemos En el próximo video